Vero, me encuentro ya con Verónica Guerra de la marca Códices Mayas. Vero, bienvenida por segundo año a este gran evento. No, hombre, gracias a ti que me diste la gran oportunidad de lanzar mi colección cuando nadie, nadie creía. Te agradezco muchísimo porque Sol y Luna me invitaron a participar aquí en el majestuoso Redless Fashion Show y de ahí se ha desbocado una serie de desfiles, oportunidades, que es una plataforma para cualquier diseñador. Yo los invito a que participen porque a mí me abrían las puertas y ojalá que a muchos más. Claro que sí. Oye, pero platícanos un poquito qué colección, o sea, qué vamos a ver ahorita en esta colección. Ay, pues mira, como es muy fashionista y es la plataforma principal de moda en el estado, pues ya sabes, siempre una salpicadita de todo. Entonces voy a meter desde una colección de jeans que traigo padrísimos, shortcitos, salidas, unos trajes que les van a fascinar enteros, wow, de manga larga. Traigo salidas de playa, blusones, caftanes, que se había perdido, ¿no? Como que el ímpetu del caftán y es tan cómodo, tan relajado, que eso es lo que traigo para esta noche. Oye, pero platícan a la gente que igual ni no sabe qué son los códices mayas. Ah, ok, les voy a explicar. Los códices mayas son los 20 códices como los mayas veían en el universo, ok. Entonces todo esto está relacionado con la cultura maya y de forma, digo, con las ilustraciones y todo eso. Yo trato de dar a entender a la gente de una forma fácil cuáles son esos 20 códices con los que los mayas veían en el universo. De una forma fácil, por ejemplo, la gente no sabe que los dragones existen para los mayas, ese es el primer códice. El primer códice es el dragón porque es el que comienza las cosas. Luego el viento es el que las mueve, la noche es el que te hace pensar, el viento, o sea, la serpiente es la que te da la fuerza, etc. Hasta llegar al sol, que es el que te hace brillar las cosas. Entonces, como es una cultura muy difícil de entender, la verdad parece mentira, pero entonces me acerco un poco por medio de ilustraciones muy prácticas, vistosas, colores llamativos, enalteciendo la cultura maya. De otra forma diferente a la que se ha mostrado, que también es muy respetable, pero mis bordados, mis texturas son más modernos para hacerlos más, digamos, fashionistas y que a la gente les atraiga y les interese conocer la cultura maya. Todo viene en cuatro idiomas, en inglés, francés, español y maya, para, así como atraer a otras culturas a nuestro idioma, que nuestra propia cultura se interese por otros idiomas. Perfecto, pues vamos a ver la colección de Codices Mayas. Sí. Codices Mayas. Codices Mayas. Codices Mayas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video